Noticiero El Vigilante Este es el nuevo acontecer en la política internacional. El ex ministro británico de Economía, Richie Sunak, es desde este lunes el nuevo líder del partido conservador y próximo primer ministro del Reino Unido. Anunció Stephen Brady, presidente del Comité 1992, que agrupa a los diputados sin cartera. Estos comicios internos fueron convocados después de que Liz Cruz presentase el pasado día 20 su dimisión como líder conservadora y primera ministra a raíz de la polémica sobre sus medidas fiscales, con reportes de impuestos financiados con deuda, que provocaron turbulencias en los mercados financieros. Para participar en estas primarias, los aspirantes debían demostrar que tenían el apoyo de al menos 100 miembros del grupo parlamentario conservador en la Cámara de los Comunes. Aunque aún no está confirmado, se espera que Sunak asuma el cargo de primer ministro este martes, una vez que tenga una audiencia con el jefe del Estado británico, el Rey Carlos III.